Hola máquinas, amantes de la música electrónica, bienvenidos al mundo de Ximix Mateta Solo tú, esta malidad No importa el frío, la nieve o el lugar Si estás conmigo, no hay nada que desear Los regalos y luces no importan ya Pues solo contigo quiero celebrar Santa Dios, puedo esperar Eres el regalo que quiero encontrar La Navidad es más dulce contigo Más mi deseo, realidad Mi sangre se vuelve más lindo Eres todo lo que quiero, todo lo que quiero No hay más Eres todo lo que quiero, todo lo que quiero esta Navidad No hay nada que quiero, todo lo que quiero Ximix, bendita Ximix, bendita Solo tú Esta Navidad Pinta mi mundo contigo, deja el gris atrás Dos colores que se mezclan, nueva realidad Yo seré tu musa Tu retrata, mi amor Búscame Búscame A cualquier hora, soy un lienzo en blanco Búscame 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 Tu needs bendita ¡Suscríbete! 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 Oiga tus palabras, esto ya comenzó Nos marchamos juntos Pero es un adiós sin final Cruzamos el espacio En busca de un nuevo amanecer No hay culpable, solo el destino Dejando aquello que conocimos Siempre adelante, sin duda Es ahora o nunca Nos marchamos juntos Pero es un adiós sin final Cruzamos el espacio En busca de un nuevo amanecer No hay culpable, solo el destino Dejando aquello que conocimos Siempre adelante, sin duda Es ahora o nunca No hay culpable, solo el destino No hay culpable, solo el destino Dejando aquello que conocimos Siempre adelante, sin duda Es ahora o nunca Los días consumen mi paz El tiempo va corriendo y no mira atrás Persiguiéndome sin ningún valor Evitando enfrentarme con el dolor Parece no tener sentido Todo lo que hago se ve tan vacío Y si la vida llega a su final No importará Entonces dime, ¿qué hago aquí? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué sentir? Miles de emociones que pasan por mí Las dejaré entrar, las dejaré pasar Así que solo viviré No importa lo que pase, solo seguiré Nada termina en realidad Solo se transforma Solo se transforma Hay que morir y renacer Al final, nunca se transforma Al final, nunca se termina Hay que caer para volver Al final, es un ciclo sin salida No importa lo que pasa No importa lo que pasa No importa lo que pasa Al final, nunca se transforma Los días formen mi paz El tiempo va corriendo y no miro atrás Persiguiéndome sin ningún valor Evitando enfrentarme con el dolor Me parece no tener sentido Todo lo que hago se ve tan vacío Y si la vida llega a su final No importará Entonces dime qué hago aquí ¿Por qué sufrir? ¿Por qué sentir? Miles de emociones que pasan por mí La dejaré entrar, la dejaré pasar Así que si no viviré No importa lo que pase, solo seguiré Nada termina en realidad Solo se trae que morir y renacer Al final nunca se termina Hay que caer para volver Al final es un ciclo sin salida Es un ciclo sin salida Es un ciclo sin salida Hoy quiero ponerme high-high Para la pista enrolar M-D-M-A Será un poquito nada más M-D-M-A Y no sé cuál es el plan Pero lo voy a disfrutar M-D-M-A Bailando no se va a notar Para enrolar M-D-M-A Tientas a viajar M-D-M-A 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 Hoy quiero ponerme high-high Para la pista enrolar M-D-M-A Será un poquito nada más M-D-M-A M-D-M-A Y no sé cuál es el plan Pero lo voy a disfrutar M-D-M-A Bailando no se va a notar Para enrolar M-D-M-A Ya no vas a viajar M-D-M-A 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 Con la dealer Hoy quiero ponerme high Hoy van a pizarro en Rolanda M-D-M-A Será un poquito nada más M-D-M-A 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 Dime dónde quiero estar, yo estoy contigo hasta el final Baby, vení, dame un beso 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 Beso, 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 beso Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Si mi ex vende das Baby, vení, dame un beso Baby, vení, dame un beso Nada, 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 nada Nada, nada, nada Porque si tú te da El sentido se perdería Baby, vení, dame un beso 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 Beso, beso, beso Baby, bebo, beso Beso, beso, beso Beso, beso, beso Beso, beso Baby, vení, dame un beso Y ven y dame un beso, las ganas me van a matar Más al momento me pierdo, nada me interesar Porque si tú te das, el sentido se perdería Y voy a donde quiero estar, ya estoy contigo hasta el final Una vez te amé y te hice feliz Alguna vez todo te lo di Ahora todo es gris, eclipsaste en mi corazón Alguna vez la luz venció en la oscuridad No había temor ni tinieblas Ahora todo es gris, eclipsaste en mi corazón Vuelve a mí 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Alguna vez te amé y te hice feliz Alguna vez todo te lo di Ahora todo es triste que usaste en mi corazón Tu mirada seductora, un lleno de deseo Me sumerjo en tus ojos como abismo, un sonrido Y eres la melodía que enciende mi piel Un secreto envuelto en mi ser Susurros al oído compartidos Enseñame cómo amar Si es amor No me lastimes No me lastimes No me lastimes Baby, no help me No me lastimes 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo diré, ya no quiero verte, ya no quiero escuchar más de ti. Dirás tú, me das igual y también tu mamá, tus amigos también. Just fuck you all. Te vi el espacio que tú necesitabas. Con tu interés tú utilizabas todo lo que dijiste lo que vi. No lo borré, de tanta buena vida ya te he visto. Dile que ya te olvidé, que te respiro de lejitos. Dile que ya te olvidé, que te respiro de lejitos. Dile que ya te olvidé. 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 Dile que ya te, de, 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 de Y nada, todo aquí te llama, vuelve a mí Enséñame cómo volver, la forma de retroceder Quisiera abrazarte otra vez, estar contigo y no perderte Porque eres parte de mi ser, estás todo en mi piel No importa que ella no te pueda ver, sigues tan vivo como ayer Me derrumbó otra vez, no sé qué fue de ti Estás tatuado en mí, siendo en mí, acuérdame No importa que ella no te pueda ver, sigues tan vivo como ayer No importa que ella no te pueda ver, sigues tan vivo como ayer Que no me deja aquí, me arrastra hacia ti La luz que empieza y el silencio reina Todo aquí te llama, vuelve a mí Enséñame cómo volver, la forma de retroceder Quisiera abrazarte otra vez, estar contigo y no perderte Porque eres parte de mi ser, estás todo en mi piel No importa que ella no te pueda ver, sigues tan vivo como ayer Me derrumbó otra vez, me derrumbó otra vez ¿En qué fue de ti? Estás tatuado en mí, siendo en mí, acuérdame Estaba rota y llena de silenices, todas son más diversas y miserias Nunca pensé, nunca pensé, nunca pensé, nunca pensé Porque tú, juraste mis piedras y raíces En mis sombras, tú las convertiste en besos y prósticos Ahora el arco, eres parte de mí, de un final donde alucinó mi amor A toda la guerra, a todo el dolor, ahora de ti, me siento tan yo Gracias a ti, yo aprendí, que al pasado no morí Te vas a aceptar lo que quería a ti, para reír también hay que cumplir ¡Bendita! Para reír también hay que cumplir ¡Bendita! ¡Suscríbete al canal! 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 Y no sé cómo extraño nuestros cuerpos en la intimidad Y estoy sola hoy Y no sé si éramos supernovas Tú acariciándome lento el cuerpo Le pido a Dios que me desfuerzas Para no ir a buscarte Para no ir a buscarte Para no ir a buscarte Soy un alma libre No me detengo No tengo miedo Yo sé lo que quiero Y como sea voy a tenerlo Soy un alma inquieta Si me revuelves Solo espera Voy a perseguirte Hasta que quiera Llámame intensa Como sea Ya vas a caer Aunque lo niegues Vas a perder Ya lo vas a ver Ya lo vas a ver ZMIX VENDETA ZMIX VENDETA Para no ir a buscarte Os regalees Chupa Enrique Dime Y 刺 Dime Stat Eso Soy un alma libre, no me detengo, no tengo miedo, miedo Yo sé lo que quiero y como sea voy a tenerlo Soy un alma inquieta, si me revuelves solo espera Voy a perseguirte hasta que quiera, llámame intensa Como sea, vas a caer Como sea, vas a caer No hay límite Siento la vida y la velocidad Ya no hay tiempo para mirar atrás No hay límite El futuro espera y voy hacia allá La que me formula, como me formula No existe el miedo, eso es lo que quiero Nada me detiene vivo el momento Voy acelerando, no hay retroceso La vida es una pista y tú eres el dueño Siempre la emoción Ven a disfrutar Siempre la emoción Ven a disfrutar No hay límite T-mix en data ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Can't pretend to be okay right now You're too far and it keeps freaking me out Never mind, it's fine, I'm faking again These's heat waves Heat waves These's heat waves Heat waves This's heat waves Heat waves ZMIX VENDETA Mami chula, que si lo me cautiva Eres única como una diva Hoy vamos a explorar, nuevo camino Sin límites, en lo prohibido En el hotel, espero tu llegada El lugar entero se llena de miradas La habitación, está lista pa' ti Donde seremos solo tú y yo aquí En la habitación, se siente la tensión Quiero tu calor En la habitación, se siente la tensión Quiero tu calor ZMIX VENDETA En la habitación, se siente la tensión Mami chula, que si lo me cautiva Eres única como una diva Hoy vamos a explorar, nuevo camino Sin límites, en lo prohibido En el hotel, espero tu llegada El lugar entero se llena de miradas La habitación, está lista pa' ti Donde seremos solo tú y yo aquí En la habitación, se siente la tensión Quiero tu calor Quiero tu calor En la habitación, se siente la tensión Quiero tu calor En la habitación, se siente la tensión 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 Contigo quiero todo De la mano riendo como locos Cumpliendo todos tus antojos Y pensar en lo que digan otros Conquistando el mundo No quiero separarme ni un segundo Hola, no, Ripple, voy a besarte Un amor en tu casa Pero eso que soñaba Departamos juntos toda la mañana Y nos vivimos en la madrugada A toda una pared yo me siento en casa Solo a ti voy a llevarte A Roma, vamos a pompa, disfrutarte En cada camino, cada frase Mon amour, en todas partes Contigo quiero todo De la mano riendo como locos Cumpliendo todos tus antojos Y pensar en lo que digan otros Conquistando el mundo No quiero separarme ni un segundo En la habitación, voy a besarte Un amor en tu casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Contigo quiero todo a ti De la mano riendo como locos Cumpliendo todos tus antojos Y pensar en lo que digan otros Conquistando el mundo No quiero separarme ni un segundo En la habitación, voy a besarte Un amor en tu casa Y ahora ando por el aire No sé que eso no te gusta But this is my kind of place ¡Como te invita! ¡Suscríbete al canal! Yo pensaba que yo uní Y yo uní tu party Por eso te perseguí Y yo lloré por party Baby, ¿quién lo dirí? Me terminaré en mayo Y ahora ando por el aire Y ahora y yo, yo Y ahora ando por el aire Y sé que eso no te gusta But this is my kind of place ¡Suscríbete al canal! ¡ılmışe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Hace tiempo he soñado que llegue el día En que te tenga a mi lado, ¿cómo sería? Puede que suene un poco raro, pero la vida Quizás nos tenga preparada una salida Team X Vendetta Team X Vendetta Se que podríamos lograr todo aquello que siempre me decías Cuando sonreías, seríamos la pareja del año Porque te amo, sigo esperando Hace tiempo he soñado que llegue el día En que te tenga a mi lado, ¿cómo sería? Puede que suene un poco raro, pero la vida Quizás nos tenga preparada una salida Team X Vendetta ¡Gracias! 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 ently ¡Gracias! 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 Pretending, yeah Presave your tears, me dueles T-Mix, Vendetta Te confes con ella en aquel bar Te veías feliz, no me extrañas ya Pero al mirarme todo en ti quebró La realidad de nuevo te cofió Why don't you stop Pretending Ya Ya sé de ti, desfamil, desfamil Entrégate Ven y contentame Dámelo todo Quiero sentir tu amor I need to feel it Por eso yo dame hoy Z-Mix Vendetta Bajo control Me tienes bajo control Me tienes bajo control Olvídalo todo Solo importo yo Domíname ahora Solo escucho tu voz Caigo lentamente Tu cuerpo sobre mí Caigo lentamente Tu cuerpo sobre mí Cada amanecer Estás a mi lado Cada risa y caricia Son tesoros en mi vida Pero si te vas Lejos de mi lado El tiempo se detendría Siempre te extrañaría Quiero tenerte aquí Y nunca perderte Z-Mix Vendetta Z-Mix Vendetta Z-Mix Vendetta No quiero extrañarte amor No quiero verte partir cuando tú no estás Me duele dejarte ir No quiero tener que olvidar Esos momentos junto a ti No te vayas, no Me duele dejarte ir Me duele dejarte ir Me duele dejarte ir T-Mix & Leda Salí a seguir conmigo cantando y riendo sin parar Con las ventanas abajo íbamos por toda la ciudad Pero ahora ya no hay nadie y mi licencia expiró Fui por las calles tan sola porque Ahora quieres ir con ella Ahora quieres ir con ella Salí a seguir conmigo cantando y riendo sin parar Con las ventanas abajo íbamos por toda la ciudad Pero ahora ya no hay nadie y mi licencia expiró Fui por las calles tan sola porque Ahora quieres ir con ella Ahora quieres ir con ella ¡Sinistir! 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 Y vamos por toda la ciudad Pero ahora ya no hay nadie Y mi licencia expiró Voy por las calles tan sola Todos me llaman la emperatriz Nada puede contra mí Soy letal al combatir La emperatriz mortal y eterna Todo se une de la tierra Para vencer a quien me reta Soy la reina de esta tierra ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo eso Mi expandida No voy a temerles más Voy a aprender a volar It's a truthfulness, oh right Solo tú puedes cambiar Solo tú puedes cambiar No tengo esto, no sé quién soy Si salgo, no vuelvo, es por cómo voy Ya no, ya no puedo cambiar Fue un milagro haber encontrado este amor El destino nos unió en un encuentro mágico Eres la luz que mi alma encendió En cada suspiro, en cada canción Eres el milagro que me cambió Me cambió Phoenix, bendita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fue un milagro haber encontrado este amor El destino nos unió en un encuentro mágico Eres la luz que mi alma encendió En cada suspiro, en cada canción Eres el milagro que me cambió Me cambió Phoenix, bendita Phoenix, bendita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están los caballeros y los dioses dónde están? Busco un héroe en mi corcel que me haga suspirar Un hombre fuerte y valiente, listo para vencer En algún lugar sé que está esperándome Quiero un héroe que me salve de todo y me haga olvidar Que me haga sentir lo que nunca sentí Me pregunto dónde estará Busco un héroe Un hombre que sea seguro y de todo por mí Que quiera bailar hasta no poder más Y esta noche lo voy a encontrar Lo voy a encontrar DINIX VENDETA DINIX VENDETA ¿Dónde están los caballeros y los dioses dónde están? Busco un héroe en mi corcel que me haga suspirar Un hombre fuerte y valiente, listo para vencer En algún lugar sé que está esperándome Quiero un héroe que me salve de todo y me haga olvidar Que me haga sentir lo que nunca sentí Me pregunto dónde estará DINIX VENDETA DINIX VENDETA So do we seem to be baby 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 So do wezessive ¿Tú sabes a dónde voy a parar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 A ella sin arrepentimiento Ya es tarde para mí Es tarde para mí Cuando salías con ella Y te esperaba llorando por ti No me prometías ni cosas Y yo inocente me lo creí Ya no necesito de ti Quiero a alguien que valore Y no tenga que mentir Recuerda que te lo advertís Sabía que no podías olvidarme Porque fui fiel a ti Quiero recordarte Que todo lo que hiciste me dolió Y tengo miedo de encontrarte Te perdoné 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.